Eso es lo que estaba reclamando justamente el mismo Careta. Bueno, dos y dos para Palacio, ahí está conectando un batazo no apto para infielders. La pelota va al central, Robert la tiene, tiene la carrera de irse arriba. Hey, ¿qué tal mis amigos? Y bienvenidos a Choco Deportes. Ya tenemos el primer resultado del clásico mundial de béisbol 2023. Cuba contra Holanda. ¿Saben cómo quedó ese partido? No sin antes recordarles que llegamos cortesía de Banres Reservas, el banco de todos los dominicanos. Holanda picó delante cuatro carreras por dos y de esta manera se queda con el primer encuentro de su grupo. Recuerden que ellos están jugando en el continente asiático y los dos que avancen, avanzan dos de cada grupo, se van a unir al resto en Miami. Así que con un indiscutible de Trump, no, 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 pero este es un Trump con O, no con U. Este es Chadwick Trump, un veterano de ligas menores que pertenece a los Bravos de Atlanta. Remolcó dos carreras, Didi Gregorius puso al equipo delante con un indiscutible por encima de la cabeza del campo corto y el picheo resultó para Holanda en el primer compromiso. Así que es un equipo que siempre ha tenido lo suyo. La gente dice Holanda, pero son realmente jugadores de las islas que como es territorio de Holanda, pues ellos sacan provecho en ese sentido. Panamá, China, Australia, Corea son los partidos que restan en esta jornada al momento que estamos colgando obviamente este video. Así que nada, vamos a ver porque ya la cosa comienza a encenderse con relación al Clásico Mundial. República Dominicana, el equipo pues ayer por primera vez estuvo junto, estuvo entrenando, el ambiente parecía muy bueno, positivo, los muchachos motivados. Había que ver el rostro de un Robinson Cano, un hombre que ha sido jugador más valioso de este evento, agradeciendo la oportunidad de pertenecer al equipo una vez más. Pero el rostro de Jeremy Peña, un muchacho que viene de ganar el premio jugador más valioso, nada más y nada menos que en una serie mundial. Decir que llena de orgullo vestir el uniforme de la República Dominicana. Nelson Cruz haciendo una doble función, gerente, contestándole a la prensa, pero también poniendo su cuerpo a tono porque tendrá responsabilidades como jugador. Claro, está en un rol ya de veterano, al igual que Robinson, viniendo desde la banca. Él quiso hablar con relación al caso de Vladimir Guerrero y como ya la gran mayoría sabe, él manifestó que existe la posibilidad de que Guerrero pueda reingresar al equipo, pero hay una condición para que eso suceda y es que primero se recupere por completo de su lesión, que fue el argumento para apartarse del equipo, para decidir no estar. Y segundo, que haya espacio en el roster. Tendría un jugador de los que ya están salir por lesión para que entonces entre Vladimir Guerrero. Pero es algo posible, vamos a esperar. Yo pienso que es mejor concentrarse ya en el personal que tenemos jugando en estos momentos o que pretende jugar y que él pueda recuperarse. Yo no critico su decisión. Hay gente que lo hace y uno respeta esa parte. Lo que no entiendo es por qué hay que agredir verbalmente y todo eso. Es decir, la gente como que, claro, la condición de fanático sabemos que muchas veces esto va a suceder. Pero si él no puede participar, respetemos su decisión. Quien tiene la dolencia en las rodillas es él. Y quién sabe si entre Toronto y este jugador ya se está cocinando algo que está bien avanzado para una extensión de contrato. Y él dice, bueno, espérate, pero si yo estoy detrás de 300, 350 millones, 400 millones de dólares, déjame yo resguardarme. Bueno, usted dirá, y Juan Soto, y el caso de Juan Soto que anda detrás de lo mismo y con una molestia en la pantorrilla, insistió, insistió, insistió hasta que finalmente se quede en el equipo. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo. Yo prefiero respetar su decisión, desearle todo lo mejor y ojalá, si existe esa posibilidad, si se da, que él pueda acompañar al equipo dominicano más adelante. Choco Deportes, miren, este negrito, este servidor, está en YouTube y está en Instagram para compartir con todos ustedes, cortesía de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Gracias!